Comunidad Educativa, les habla Joaquín Orobio Bastida, Secretario de Educación del Distrito de Buenaventura. Quiero informarles que por tercer año consecutivo la Administración Distrital, que dirige el licenciado Eliezer Arboleda Torres, ha pagado las pruebas IFE y el curso de preparación a todos los estudiantes del Grado 11 de la Institución Educativa Oficial de Buenaventura. Por tal motivo invito a los 2.430 estudiantes matriculados en el Grado 11, zona urbana y rural, que disfruten de este beneficio, para que asistan y participen con entusiasmo y dedicación y puedan obtener buenos resultados que les permita hacer pilos pagas. A los padres de familia los invito para que le inculquen a sus hijos que saquen el mayor provecho a este esfuerzo que hace la Alcaldía y la Secretaría de Educación. El pago de las pruebas IFE y el curso de preparación es una de nuestras metas establecidas en el Plan de Desarrollo. Por una Buenaventura mejor educada, yo asisto al PREIFE. Alcaldía Distrital de Buenaventura, con responsabilidad, primero la gente.